Hola, chicas. Valentina Bove por acá. Ahora me he traído la computadora porque tengo unas preguntas de algunas de las chicas. Bueno, primero que nada, aquí le quería enviar un saludo a César. Muchas gracias por tu mensaje. También le quería mandar un saludo a Rosalía Palomares. Hola, ¿cómo estás, Rosalía? Y ella quiere que yo le envíe un saludo a Julio César Pineda hasta Freeport, New York. ¡Hola! ¿Qué? ¡Hola, Julio! ¡Hola, Julio César! Tú me pediste que le mandara un saludo a Julio César como Sharon, pero yo ni me acuerdo cómo es Sharon porque yo hice ese personaje cuando yo tenía 21 años de edad y pues han pasado millones de años. O sea, mi edad es como 2 millones de años de dinosaurio. Entonces, no me acuerdo cómo es que haría un saludo a la loca, a la Sharon. Seguramente se le metería en la cama y le daría un beso a Julio César. O sea, no tengo ni idea. Entonces, bueno, nada. Simplemente te mando un saludo como Valentina. Espero no estés desencantada o desencantado. Y ahora le quería mandar un saludo también a Andrea Sarto Arroyos. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Vi que me mandaste unas preguntas. Entonces, bueno, voy a leer tu mensaje y lo voy a contestar todo. Aquí dice, hola, Valentina Boves. Soy Andrea Sarto. Me gustaría hacerte varias preguntas sobre la novela Acorralada. Cuando estuviste en el plato grabando Acorralada, viste a Maritza Rodríguez siendo dos personas, dos personas, Marfil y Débora. ¿Cómo fue eso? Bueno, te cuento que yo con Maritza casi no tuve escenas, desafortunadamente. Yo siempre veía a Maritza como que ella llegaba al camerino y se cambiaba y ella es muy linda, muy hermosa. Realmente no interactué mucho con Maritza porque, de nuevo, como que Sharon en la novela no trabaja mucho con Marfil y Débora, con los personajes Marfil y Débora. Entonces, yo con Maritza Rodríguez no trabajé mucho. Yo sé que ella sí se la llevaba muy bien con los otros, o sea, con los otros actores de la novela, pero con Maritza yo casi no interactué, sorry. Nada más la saludaba como que, hola Maritza, Maritza, pero realmente no tenía escenas con ella, no trabajé casi con ella. Pero muy linda, muy linda. O sea, no tengo nada más lo que decir de Maritza. Me parece hermosa, muy talentosa, súper chévere. Tiene muy buena presencia, mucho, mucho stardom tiene ella. Me gustó mucho ella. ¿Cómo empezaste siendo Sharon Santana en Acorralada trabajando con todos los del elenco? ¿Cómo empezaste siendo Sharon Santana? Bueno, ¿cómo empecé siendo Sharon Santana? Un poquito en la historia anterior o en el video anterior te contaba que, pues, audicioné un año para el personaje de Sharon. No era el personaje exactamente de Sharon, era como un personaje genérico, pero, pues, nada. Me senté en la silla de la oficina de la directora de casting por un año. Persistí, no acepté que me dijeran que no de ninguna manera. Pobrecita, yo creo que la volví loca, la pobre directora de casting, porque me decía, ve y hazte un bronceado, ve y haz acento mexicano, ve y tómate clase de actuación, ve y... Y yo todo lo que ella pedía, yo todo se lo hacía y, pues, nada. Así fue que, finalmente, después de un año tan fastidiosa, yo logré el personaje de Sharon. Cuando yo comencé el personaje de Sharon, de nuevo te cuento que eran nada más cinco líneas, ese personaje yo creo que no tendría, el escritor no tenía la intención de que se fuese a convertir en un personaje antagónico en la novela. Realmente era un personaje muy sencillo, o sea, no tenía mucha cosa y yo creo que tantas cosas que le metí al personaje de loca y de pícara y de, tú sabes, le metí mucha, como que mucho veneno a ese personaje, entonces el personaje llegó a crecer al punto de, al punto en que creció, que era la novia de William Levy con el otro chico que era mi amante y me volví loca y traté de quemar la casa de Fedora y me metieron en el manicomio, o sea, todo eso, yo creo que se fue trabajando poco a poco y se fue como desarrollando el personaje orgánicamente, me refiero. Aquí dice, ¿qué tal trabajando con Mariana Torres, Bernie Paz, Sonja Smith, Frances Zondibiela, Elizabeth Gutiérrez, Juan Vidal, Diana, Osorio, Mariana Huerdo, Griselda Noguera, Alejandra Lascano y Jorge Luis Padilla. ¡Wow! Todo el elenco básicamente, todo el elenco básicamente. Pues mira, aquí vamos por parte. Mariana Torres me encantó, ella es súper súper linda, Mariana me trató súper súper bien, te cuento, Mariana, Mariana es un amor, de verdad que sí, ella me trató súper bien, muy cordial, muy educada, muy buena actriz, en el momento que yo entro en la novela, era mi primera novela y Mariana ya llevaba como tres novelas encima o no sé cuántas novelas encima, entonces una niñita muy profesional y muy querida, de verdad. Bernie Paz, oh my God, un amor, un amor, él es súper nice, súper súper nice, bien dulce, bien tierno, de verdad que me cayó súper súper bien, Bernie Paz, me encantó él, muy suave, yo creo que él estaba como casado y tenía su familia, no recuerdo, pero lo recuerdo como un hombre muy serio, muy profesional, muy este, pues nada, muy lindo él, de verdad que sí, no tengo nada que decir. Sonja Smith, oh my God, yo amo, 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 amo a Sonja Smith, la amo con toda mi alma, soy su fan número uno. De hecho, me acuerdo que había una cuestión con unos ángeles porque yo creo en los ángeles, ella cree en los ángeles y me acuerdo que había como un evento de que te mandaban los ángeles a la casa, algo así, entonces ella me llamó como que Valentina, abre la puerta, te voy a mandar a los ángeles y yo me acuerdo que yo como que abrí la puerta de la casa y supuestamente me llegaban los ángeles, ahí sí. Ella y yo de verdad que con Sonja, yo creo que nos conectamos mucho a nivel espiritual, yo creo que ella se identificaba mucho conmigo porque yo era como que la actriz joven arrancando, como que ella de verdad que me ayudó muchísimo con todo, ella era como una mini mentor en, pues en la novela, entonces de verdad que a mí me fascinó ella, me encantó, siento que con ella como que se desarrolló la relación un poco más de trabajo y nos hicimos un poco amigas, de verdad que ella es bien especial, a mí me encanta ella. Después Frances on Diviela, mira yo casi no tenía escenas con Frances, yo lo que sí sé de Frances es que ella tiene como algo con el cabello que tiene que quedar perfecto, other than that, a mí me encantó Frances, ella de hecho yo en ese tiempo tenía acné pero horrible, mal, el acné que yo tenía en esa novela no era normal, yo creo que era por todo lo de Miami como la humedad, no sé qué me pasaba pero tenía yo pepas horribles y entonces la muchacha de maquillaje me ponía doble maquillaje todos los días y entonces Frances, ella me dijo como que Valentina no te pongas tanto maquillaje, tú tienes 20 años, no necesitas tanto maquillaje mi amor y claro ella se veía espectacular y sabía mucho de maquillaje y de piel y de todo entonces ella siempre estaba, ella siempre me daba consejos de la piel y ella me decía Valentina te estás poniendo pero demasiado pa' tú que se te pone peor el acné, ella tan linda, yo creo que ella se preocupaba por mí y mi acné pero mi acné era horrible o sea yo tenía pero eran pepas, aquí era todo como lleno de pepas, pepas, pepas y yo en las escenas con William Levy que ese hombre es espectacular, él no tiene ni una pepa y yo todo un desastre o sea que por favor sáquenme de este cuerpo, este ok después Elizabeth Gutiérrez, Elizabeth es súper súper nice, ella es un amor, ella me trató súper súper bien, yo también casi, yo casi no trabajé con Elizabeth porque cuando yo entré en la novela yo creo que ella ya estaba saliendo o ella tenía otras escenas o algo así pero yo nunca, no recuerdo mucho tener escenas con Elizabeth, este pero Elizabeth de verdad que toda una dama se portó súper bien conmigo a la altura, a mí me fascina Elizabeth y pues nada y me parece una mujer espectacular, hermosa, yo ni siquiera puedo creer como, o sea yo la admiro muchísimo, no me quiero ni imaginar como ser esposa de William Levy, yo no pudiera, o sea es que ese hombre es demasiado bello, es como que no puedo, o sea no puedo con un marido así, a mí me gusta más como los hombres feitos, de verdad como para calmarme, para tener como paz mental, pero Elizabeth de verdad que me encantó y tenía tremendo cuerpazo y todo como te trata, la energía de ella es bien nice, ella es muy angelical, a mí me fascina Elizabeth, de verdad que ella me parece tremenda leading lady y sobre todo como en la vida de William, me parece que es una mujer que puede llevar una relación con un hombre así y ella me fascina, me encanta, de verdad que no tengo nada malo que decir de ella. Después venía Juan Vidal, oh my God, Juan Vidal, Juan Vidal, oh my God, qué hombre, yo digo cómo es posible que yo no tuve nada con Juan Vidal, tuve toda la oportunidad y todas las escenas, yo nunca fui detrás de él, yo le he debido llamar, le he debido mandar mensajes como que, ay Juan, ya, vamos ya por favor a cumplir mis fantasías sexuales aquí en mi apartamento. Juan Vidal es un hombre muy muy sexy, te lo digo honestamente, yo creo que de hecho en aquella época Juan Vidal estaba con mi manager, yo no estoy segura, pero yo creo que ellos dos, yo no recuerdo, pero tal vez yo creo que él estaba de novio o algo así con mi manager, entonces obviamente no se puede tocar a Juan Vidal, pero Juan Vidal es un hombre espectacular, súper sexy, tenía un cuerpazo y él y yo teníamos tantas y tantas y tantas escenas de sexo, de beso, de, o sea, estábamos, con él fue que nos metimos desnudos en la ducha, oh my God, pero desnudos en pelotas, desnudos en pelotas y a besarnos y a, oh my God, y después teníamos otra escena de beso y después era otra escena de beso y después era otra escena de beso y después era otra, o sea, como que, yo leía los libretos como que, beso con Juan Vidal, así ya obvio, pero no, y él de verdad que me trataba súper bien, yo me acuerdo que si yo tenía un furcio o tenía un mal día en el trabajo, o Juan como que me calmaba, me decía como que, ay, Valen, tranquila, o sea, como que sí, yo creo que yo me apoyaba mucho en Juan Vidal y me apoyé mucho en Sonja Smith, de verdad que, y también William me ayudaba un poco, pero, pero Juan siempre era como, de verdad, él era como mi work husband, como que mi esposo del trabajo o algo así, Juan de verdad que todo el tiempo me decía tranquila, no sé qué, y yo me sentía muy cómoda con Juan en todas las escenas que estaba todo el tiempo en pelota, o cubriéndome el pezón, o sabes, o en, ¿cómo es que se llama?, casi desnuda, y yo me sentía muy cómoda con él en todas las escenas, él siempre me hizo sentir como que tranquila, nena, como que todo bien, todo relajado, entonces de verdad que Juan Vidal es un amor, de verdad que sí, el día que lo vea le digo, Juan, ya, vamos a consumar esta fantasía que yo tengo, porque qué, de verdad, qué hombre, qué hombre, o sea, es un varón ese hombre, de verdad que yo no me quiero ni imaginar cómo es Juan Vidal en la cama, no me quiero ni imaginar, o sea, a mi manager la entiendo 100%, porque estaría perdida enamorada de ese hombre, porque de verdad que qué hombre, qué hombre, este, guau, qué decir, qué decir que digo que es multiorgámica, que ahí no tienes que ser multiorgámica, o sea, estás con Juan Vidal y ya automáticamente eres multiorgámica, o sea, qué hombre tan espectacular, de verdad, y era como que el pecho, los abdominales, lo, era todo, las piernas, la cara, era todo, que es que es como un hombre muy alfa, ¿no? Qué risa, no, pero súper nice, súper nice, y de verdad nunca pasó nada, como ya te dije, todo quedó en mi fantasía. Este, después viene Diana Osorio, Mariana Aguardo, ay, ella muy, muy linda, Mariana Aguardo es muy cómica, muy chévere, muy nice, también, este, Mariana es bien, bien cómica, y bien talentosa, me parece que es una actriz muy, muy talentosa, ella y yo, creo que casi no tuvimos escenas, porque yo no recuerdo mucho, o si tuvimos escenas, tal vez fueron como en grupo, un par, pero yo con Mariana, pero de verdad que la estimo mucho, y le deseo lo mejor, de verdad, que muy, muy buena energía esa nena. Después viene, ¿quién? Griselda Noguera, Griselda Noguera, no me acuerdo, supieras, Griselda Noguera, ¿cuál es que es Griselda Noguera? Es la señora esta, Griselda Noguera, Griselda Noguera, ¡ah, Griselda Noguera! ¡Ay, súper nice! Ella es súper, súper nice, ¡ay, ella es bien linda! ¡Ay, Griselda es súper linda! Súper, súper linda, me encantó, súper divina esa señora, ¡qué elegancia! Después aquí está en la lista Alejandra Lascano, ¡ay, a mí me fascina Alejandra Lascano, yo soy fan número uno de ella! Ella es bella, es talentosa, es súper amigable, es nice, me parece que Alejandra Lascano tiene todo, o sea, como que ella lo tiene todo, es así, este, muy tipo Mariana Torres, Sonia, me encanta, me encanta Alejandra, de verdad que sí, y bien nice, y me encantaba mucho el acento de ella, el acento mexicano, ella cada vez que hablaba, yo como que, ¿por qué no puedo yo hablar como tú, Alejandra? Ella y Mariana, yo así como que envidiándoles el acento, y que yo quiero ser mexicana, yo quiero ser... ¿Por qué tengo que ser de Venezuela? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Este, después viene Alejandra Lascano, y viene Jorge Luis Pila, a ver, ¿cuál es que era Jorge Luis Pila? Es que esa novela fue hace años, muchachos, perdónenme, Jorge Luis Pila, estoy googling porque se me olvidan, se me olvidan que qué, Jorge Luis Pila, Oh, Jorge Luis Pila, no, pero yo creo que yo no trabajé con Jorge Luis Pila, yo no tenía escenas con él, o sí, pónganme en los comentarios si vieron alguna escena de Sharon con Jorge Luis Pila, pero no, yo no lo recuerdo mucho, tal vez si me habló o algo así, fue súper corto, ay, no recuerdo nada de Jorge Luis Pila, de verdad que no recuerdo nada, me imagino que súper nice, y se ve muy guapo, pero no recuerdo tener como experiencias, como memorias con él, y después me preguntas, ¿cómo fue todo? Quiero hacerte una pregunta, ¿trabajaste con Raúl Olivo, Mardi Monge, Sandra García, y sobre todo con William Levy? Ok, entonces, ¿cómo fue todo? No, pues de verdad que fue una experiencia inolvidable, porque después de yo haber estado audicionando tanto tiempo para poder entrar en esa novela, o poder entrar en ese canal, y tener la experiencia, pues de trabajar con todos estos artistas, de verdad que me fascinó, y además que todo el mundo me trató súper bien, la comida era divina, recuerdo que me gustaba mucho el catering, o no sé, de verdad que toda la experiencia de trabajar allí, el vestuario, los actores, la comida, todo súper, súper chévere, de verdad que fue una experiencia que se quedó en mi corazón para siempre, de verdad que me encantó, me encantó muchísimo. Después aquí dices, ¿quién? Raúl Olivo, ay, Raúl Olivo es súper bello, bien sexy, él es venezolano, y, oh my God, yo me acuerdo que una vez creo que estábamos haciendo una escena en el elevador, y yo casi, nosotros, como que nos, como que de repente nos dio como un medio flechazo en esa escena del elevador, y luego, pero lo dejamos así, yo nunca tuve nada con Raúl Olivo, pero él es un hombre muy lindo, sobre todo en persona, sí, como que también otro hombre, es que de verdad que no es por nada, pero en esa novela todos los hombres eran espectaculares, o sea, todos ahí, o sea, de verdad que era como un overload de hombres bellos, este, y después de, ¿por qué me estás preguntando aquí? Mardi Monge, ¿cuál es Mardi Monge? A ver, Mardi, Mardi Monge, me estoy buscando Mardi Monge, ¿cuál es Mardi Monge? Oye, no recuerdo Mardi Monge, Mardi Monge, no mi amor, no sé quién es Mardi Monge, no sé quién es Mardi Monge, y la otra que me estás preguntando es Sandra García, Sandra García, qué risa que estoy yo con en la computadora, que no me acuerdo, es que grabamos esa, mi amor, tampoco sé quién es Sandra García, qué horror, perdónenme, perdónenme Mardi Monge y Sandra García, porque no tengo nada de recolección, no recuerdo nada, nada de memoria, no me suena ni el nombre ni nada, no me acuerdo, y el otro es William Levy, ah, bueno, William sí, porque obvio, Sharon era la novia de William en la novela, y trabajamos muchísimo, obviamente yo muy respetuosa, porque Elizabeth estaba en el canal, y ella estaba en los pasillos, y estaba en todos lados, y William es un hombre casado, y yo voy a hacer un video sobre hombres casados, yo soy súper anti hombres casados, pero all the way, bueno, casados con novia, o sea, nunca estoy interesada para nada en hombres casados, pero, pero William, bueno, un hombre espectacular, o sea, lo más espectacular que te lo puedas imaginar, y las escenas de besos, o sea, espectacular, ese hombre besa espectacular, o sea, besos falsos de televisión, pero bueno, es un beso al fin, entonces, bueno, nada, qué hombre tan espectacular, y William me ayudaba mucho, yo, él me ayudaba mucho con el, porque yo tenía el, ¿cómo es que se llama? como la cosita esta en el, en el, en el oído, que a veces yo utilizaba el, ¿cómo es que se llama? que te dicen las líneas, ¿no? el apuntador, yo utilizaba a veces el apuntador, y William era el que me decía, Valentina, pero salte del apuntador, no uses el apuntador, pero claro, yo como, yo decía, pero ¿por qué no? ¿por qué no? Pero, pero no, pero William Levy de verdad que es un amor, de verdad que, o sea, todas las mujeres que están enamoradas de William Levy, yo, mi corazón va con ellas, y las entiendo 100%, porque es como que, yo gracias a Dios, estaba en un momento de mi vida, en que yo no estaba viendo a William Levy, no sé por qué, me imagino que porque estaba casado, y, y también, ¿sabes qué? hay algo mío, muy mío, que a mí no me gustan los hombres rubios, pero no me gustan, y William es muy rubio para mí, o catir, como dicen en Venezuela, yo obviamente soy blancos o azules rubia, y a mí nunca en mi vida me han gustado, hombres blancos o azules, ojos verdes rubios, pero jamás, 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 y William es muy rubio para mí, entonces yo creo que por eso, a mí no me gustó tanto, más, mi gusto es más hacia Juan Vidal, este, algo así me gusta más a mí, yo me iría como con el moreno, ¿no? Pero, por eso también a mí William, no, no me, no me gustó, porque él no es mi tipo de hombre, pero te puedo decir, te puedo, o sea, puedo, soy testigo de que, o sea, qué hombre tan espectacular, o sea, o sea, William lo tiene todo para ser feliz, para ser triunfador, para ganar en la vida, o sea, o sea, era la cara, era el cuerpo, los pechos, el abdominal, las piernas, las manos, los pies, o sea, ese hombre hasta los pies los tiene bonitos, es como que, yo creo que William no tiene nada feo en su cuerpo, o sea, nada, de verdad que William, o sea, como hombre, como físico, de verdad, está en mi, en mi top five, de verdad, de hombres con quien yo he interactuado, que sean los más espectaculares del mundo, o sea, me parece que William es un hombre de verdad, que, que hombre tan avasallante, de verdad, a mí me parece que él también tiene mucha luz, mucho stardom, y él siempre fue muy, muy dulce, ¿no? Él tiene como la voz, y él, como que William, cada vez que interactuaba conmigo, era como tan dulce, era como, ay, Valen, como, no sé, mira, él siempre fue bien dulce conmigo, siempre me trató muy bien, y con mucho respeto, y pues nada, este, qué hombre tan maravilloso, de verdad que, me parece que él está lleno de mucha luz, y yo pienso que él siempre va a ser un hombre exitoso donde vaya, porque es que es ese tipo de hombre, ¿no? Pero sí, qué hombre tan espectacular, o sea, de verdad que, este, a Elizabeth, la felicitamos, entre en todo el gremio de mujeres, me estamos felicitando Elizabeth Gutiérrez, porque de verdad, o sea, después de tú ser la esposa de William Levy, o sea, ¿quién puede ser tu esposo? O sea, ¿quién? O sea, te tienes que ir a, ¿a dónde? Es como que, o sea, como que William es mi esposo, o sea, imagínate, ¿quién puede ser? O sea, se divorcia ella de él, ¿y quién puede ser tu esposo después de William Levy? Es que no me imagino, o sea, o sea, juro, tú tienes que buscar a un hombre, me imagino que el más feo y el más millonario, porque es que no sé, o sea, no sé cómo haces, o sea, tienes el hombre más bello del mundo, te divorcias de él, entonces tienes que ir con tal vez el más millonario, o sea, es como la única idea que se me ocurre, o el más inteligente, o sea, tiene que, o sea, es que es una, es súper fuerte, de verdad que es súper fuerte, porque es que ser mujer de William es como que, o sea, después de, después de que tú sales con William Levy, o sea, después de que tú eres novia, esposa de William Levy, ¿tú para dónde vas? O sea, ¿de allí para dónde? O sea, ¿cómo mejoras tú tu vida amorosa? Para mí, mi vida amorosa es súper fácil de mejorar, porque es que, o sea, mi ex, este, para nada de William Levy, y así yo salga con un chico más o menos bien, ya, ya gané, pero Elizabeth, no, Elizabeth no está como yo, Elizabeth me parece que, imagínate, con ese tremendo hombre, este, y de paso súper nice, y tal, este, ay, qué risa, bueno, y después me pusiste, ya me contestarás cuando puedas a mis preguntas, y cuando puedas, y cómo te fue todo de la novela, un beso, Andrea Sarto Arroyos, ay, Andrea, tan linda, de verdad que muchísimas gracias por haberme enviado tu mensaje, bueno, a ti, y a Rosalía Palomares, y a César, de verdad que son tan lindos, gracias por, este, incentivarme, pues, a seguir con los videos, y a seguir con el canal, y a seguir comunicándome con ustedes, para mí es súper importante que me manden feedback, y yo con mucho gusto, me tomo el tiempo para dedicarles a ustedes, o sea, de verdad que para nada me están molestando, más bien todo lo contrario, yo sé recibir este amor y este cariño, y se los mando de regreso, de verdad que, este, gracias por llenarme el corazón, y por, pues, por hacer estas preguntas, y bueno, y de verdad que esa novela, como les dije, fue un proyecto, al que yo siempre estaré agradecida toda la vida, porque, yo creo que ese proyecto me dio mucho, a mí como mujer, como profesional, y, y aportó a quien soy yo hoy, que es una persona que siempre quiere ser independiente, quiere inspirar a las mujeres, quiere valerse por sí misma, quiere inspirar a otros, y yo pienso que el éxito que yo tuve en esa novela, me ayudó y me ayuda, a ser la mujer quien soy yo hoy, porque yo creo mucho, mucho, mucho en el éxito, en el éxito, en la luz, en tu creer en ti, en tu, eh, no perder la fe, y yo siento que esa, esa novela fue el producto de, yo, eh, persistir, no perder la fe en mí, sobre todo que, ay, después de esa, que esa directora de casting, me regresaba para la casa tantas veces, durante un año, que es como, como se siente como muy largo, porque pues no tienes resultados, entonces yo siento que esa novela, eh, re, reenforzó en mí, ese, esa moral de, sigue adelante, no decaigas, así te, así te digan que no, 30 mil veces, tú sigue, tú insiste, tú dale para adelante, y a la final, sí se ven los resultados, o sea, si tú persistes, si tú crees en ti, si tú siempre, tienes fe, no pierdes la fe, como que la, la fe, mueve montañas, y una duda mata, entonces yo pienso que, no, cual sea tu deseo en la vida, tus objetivos, tus goals, tú nunca, nunca, nunca los puedes abandonar, porque imagínate, si yo, después de que esa directora de casting, que me hubiese regresado a la casa, ocho veces, a la vez número nueve, ya desisto, y más nunca voy para la oficina de ella, yo no hubiese sido Sharon, entonces, como yo seguí, persistiendo, fue como, un deniable, o sea, como, cuando tú persistes, no hay manera, de que nadie te diga que no, porque no importa los no, tú siempre vas a estar, vas a conseguir, una ruta, o un camino, para conseguir el sí, entonces yo creo que, eso es lo importante, en, pues, pues en este caso, de la novela, y pues nada, imagínate, y trabajé con gente tan increíble, todos los actores que tú mencionaste, bueno, incluyendo a los dos, que yo no sé quiénes son, pero los voy a incluir, o las voy a incluir, este, todos los actores son increíbles, de verdad, que todos los que estaban allí, espectaculares, todas personas súper especiales, súper nice, y honestamente, a mí me fascinó, la experiencia, que, pues el tiempo, que pude compartir con ellos, la experiencia que recibí, y siempre se quedará en mi corazón, o sea, esas son cosas que, jamás, nadie te puede quitar, eso siempre se queda aquí, adentro, entonces, bueno, nada, fantástico, de nuevo, yo sé que Sharon es mala, no me acuerdo mucho, porque fue hace muchos años, yo para nada soy Sharon, o sea, me imagino que yo le presté cosas al personaje, yo soy muy sexual, y muy apasionada, y muy pícara, y me gusta como mucho incorporar, mi lado oscuro, en mi lado, pues en mi lado normal, pues en mi lado bueno, la niña buena, la angelita, entonces a mí me gusta mucho incorporar, mi demonio, mi ángel, para ser como, un poquito más, un ser integral, entonces yo creo que yo le presté mucho a Sharon, de esa percardía, de esa sexualidad, abierta, de esa, como, a mí me encanta mucho ser como, la conquistadora, como que, ay, como que, ay, me lo levanté, no sé qué, y tú, como que me encanta ese juego, you know, ese flirting, me fascina, y yo creo que se lo presté mucho al personaje, y ayudó mucho, a que Sharon, pues se convirtiera en quien se convirtió, y bueno, y obviamente no me dio miedo, meterle locura, y meterle maldad, y meterle cosas al personaje, para que pues, el personaje se enriqueciera, porque honestamente, cuando yo recibí ese primer libreto, con cinco líneas, terribles, yo decía, oh my God, yo no sé que cómo voy a sobresalir, yo entre ese montón de artistas, que estaban en esa novela, yo decía, cómo voy a, cómo voy a, a resaltar yo acá, con estas líneas, y este gentío, que ya viste que son todos súper exitosos, famosos, este, carismáticos, entonces yo decía, cómo la voy a lograr, entonces bueno, siento que, gracias a que le presté esas cualidades mías, a Sharon, entonces bueno, Sharon, Sharon logró ser la loca, que todos odiamos, incluyéndome, incluyéndome a mí también, bueno nada, los quiero mucho, les mando un beso inmenso, de nuevo, gracias por pensar en mí, un honor, responder sus preguntas, y bueno nada, que tengan, un feliz día, nos vemos en el próximo video, chao, 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 chao,